Para pagar nuestras importaciones, para pagar el servicio de nuestras deudas, nuestras mismas deudas, pero en México, legítimamente, no lo niego, se ha convertido en un sistema de ahorro seguro. La gente siente seguridad al ahorrar en dólares, legítimo. Meyer Lansky tenía varias deudas con la justicia por actos de narcotráfico y homicidio. En la frontera de Tailandia con Camboya, las fuerzas vietnamitas capturaron la aldea de Yang Bang Kung, un poblado de gran importancia estratégica. En la captura de Yang Bang Kung participaron 4.000 vietnamitas. La aldea cayó después de cinco días de combates contra el Frente Popular de Liberación, el Cremé Rojo. El saldo fue de 30 muertos y 140 heridos. Un avión Boeing 727 de la aerolínea turca se estrelló el domingo en el aeropuerto de Ezenboga, en Ankara, la capital de Turquía. 46 de las 67 personas que viajaban a bordo murieron. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos turcos que trabajaban en Alemania Occidental. El primer ministro turco, el señor Bulen Ulusu, dijo a la prensa que aún no se conocen las causas del accidente. El avión realizaba un vuelo comercial entre Estambul y Ankara cuando se estrelló. Hoy se cumplen tres años de la muerte del novelista mexicano Agustín Yañez. Hoy se le rindió un homenaje ante su tumba en la Rotonda de los Hombres Ilustres. A partir de hoy, los trabajadores que se queden sin empleo podrán gozar durante seis meses más de los servicios del Seguro Social. La institución, el Seguro Social, celebra hoy 40 años. Esta noche fueron entregados los premios René Kazán de Derechos Humanos. Entre los cuatro premiados, el maestro José Pajés Yergo y la profesora María Lavalle Urbina. Los transportistas de México pidieron hoy al presidente que se aumenten las tarifas en servicios de pasaje y de carga. Es posible que el gobierno mexicano venda acciones de algunas empresas estatales, dice el director de SOMEX. Quedaron concluidas las obras de rescate del Templo Mayor. El público podrá visitarlo en forma gratuita. Televisa. Cese a ver una reducción en la tendencia de la captación bancaria. En los últimos meses de 1982, la gente sí sacó su dinero de los bancos por una combinación de razones. El licenciado Moctezuma Cid comentó que en los últimos tiempos en México nos dolarizamos. Hubo un sentido... Lolita Ayala, con muchas noticias en pocas palabras. Gracias, Jacobo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los trabajos de excavación en el proyecto Templo Mayor están totalmente concluidos. La zona arqueológica estará abierta al público de martes a domingo y la entrada es gratuita. Nos encontramos en el centro de la Ciudad de México donde se llevaron a cabo los trabajos arqueológicos más importantes de las últimas décadas. El Templo Mayor de Tenochtitlan. Recordamos que el 21 de febrero de 1978, trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro encontraron parte de una escultura que resultó ser la Coyoshawki, diosa de la luna. Dando principio a los trabajos de excavación para que hoy, después de cinco años, quede como un legado para el pueblo de México y como un testimonio de nuestra cultura. Los trabajos de exploración arqueológica se realizaron en tres fases. La de documentación histórica, la propia excavación y la fase de investigación. El arqueólogo Francisco Hinojosa informó que en estos cinco años, más de 150 trabajadores manuales, fotógrafos, equipo de restauración y dibujantes participaron en este importante proyecto que hoy ya es una realidad. Y se fueron descubriendo una infinidad de elementos, como los más destacados, podemos mencionar la misma Coyoshawki, nueve serpientes del Templo Mayor que rodean el Templo, trece etapas constructivas del Templo Mayor, se han encontrado 140 ofrendas y aproximadamente 6.700 objetos. También se encontraron otro tipo de esculturas como caracoles, ocho esculturas monumentales y 70 metros de banqueta con pintura mural. El arqueólogo Hinojosa informó que las piezas rescatadas y algunos elementos coloniales se encuentran en exposición en el Templo Mayor y otras en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia invita al público de martes a domingo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, a visitar el proyecto Templo Mayor. Informó para 24 Horas María Cristina Espinoz. Nacional Financiera informó hoy que apoyará con 53 mil millones de pesos a la pequeña y mediana industria del país. Para apoyar a la pequeña y mediana industria se les concederán este año financiamientos por 53 mil millones de pesos. Los recursos serán canalizados a través de Fogaín. Su director Sergio Mota Marín dijo hoy que por lo menos una fuente se destinarán a la producción de alimentos. Este fondo está integrado a Nafinza. El licenciado Gustavo Petricholi, director de Nacional Financiera, dijo que el objetivo de los créditos a la pequeña y mediana industria es proteger el empleo. Todos los esfuerzos que se hagan en esto representan proteger el empleo. Representa derramar recursos, inversiones y empleo en todo lo ancho y largo del territorio nacional. El 80% del empleo industrial lo generan las pequeñas y medianas empresas. Se espera que estos recursos retengan a los compatriotas en sus sitios de trabajo. El licenciado Petricholi dijo que en estos momentos tiene para México una importancia estratégica el dar apoyo financiero a la pequeña y mediana empresa. Para 24 horas informó Patricia Donó. El canciller soviético Andrei Gromiko terminó hoy su visita de cuatro días a Alemania Occidental y partió hacia Berlín Oriental. Gromiko fue recibido en el aeropuerto Schoenenfeld de Berlín por el canciller alemano oriental Oscar Fischer y Sherman Ksen, miembro del Politburo. La agencia oficial, la RDA, afirma brevemente que Gromiko llega a Alemania Oriental en respuesta a una invitación hecha por el jefe de Estado, Erich Honecker. Es una visita de trabajo, no una visita formal de Estado, dijo la agencia. Mañana temprano Gromiko tendrá su primera reunión con el canciller Oscar Fischer y sostendrá una entrevista con Erich Honecker. El asunto es dar a conocer la posición soviética sobre desarme a Alemania Oriental. La visita termina el viernes. Hoy por primera vez en los últimos 14 años se realizó un bautismo a orillas del río Jordán. Fue asisado un varón en la iglesia ortodoxa griega. El nombre del varón es Moisés. A la ceremonia asistieron las autoridades de la iglesia ortodoxa griega, familiares del niño y gente del pueblo jordano. El pequeño fue bañado con las aguas consideradas sagradas del río Jordán. En la caja de cristal del moderno edificio que es sede de las Naciones Unidas en Nueva York se reunió el Consejo de Seguridad. En la sesión de esta mañana se votó a favor de que las fuerzas de paz, conocidas como los cascos azules, permanezcan otros seis meses en Líbano. Estas fuerzas de paz intentan evitar enfrentamientos entre falangistas cristianos y fuerzas prosirias. Mañana, a más tardar, deberá abandonar Washington el periodista polaco Stanislav Gravinsky. Hoy el señor Gravinsky ofreció una conferencia de prensa. Dijo haber recibido la notificación de su expulsión por el gobierno norteamericano. Gravinsky se mostró desalentado por las relaciones tensas entre Washington y Varsovia. Su expulsión es en respuesta a la que recibió Ruth Gruber, periodista norteamericana de Polonia. El gobierno socialista griego de Andrés Papandreu por James Watt. Tres japoneses nacionalizados norteamericanos apelaron hoy ante la corte de San Francisco, California, por un error cometido hace 40 años. Poco después del ataque a Pearl Harbor, muchos japoneses que vivían en Estados Unidos fueron internados en campos de concentración. Los militares norteamericanos decían que eran una amenaza para la seguridad. Estos tres japoneses no demandaron ningún dinero por los daños que sufrieron, pero dijeron que aún es tiempo para aclarar que ellos siempre han sido leales a Estados Unidos. La tuberculosis mató al compositor Chopin, al filósofo Spinoza, y en el siglo XIX era la principal causa de muerte en el mundo. Aunque en estos tiempos, aunque aquellos tiempos, mejor dicho, ya se fueron, la tuberculosis no ha desaparecido. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado hubo 25.000 nuevos casos. Esta enfermedad contagiosa que afecta a los pulmones no ha podido ser erradicada. Esta mañana hubo dos sorpresas en la Ciudad de México. Nevó en el Ajusco, al sur del Distrito Federal, y la baja temperatura, el fuerte viento y las lluvias limpiaron la atmósfera de la excesiva contaminación que sufrimos. Desde el llamado Pico del Águila de la Jusco se pudo apreciar con claridad el centro de la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes, el Estadio Azteca. Hubo un día con cielo azul y transparente en la capital de la República Mexicana. Esa madrugada se produjo un incidente cerca de las oficinas de la Embajada de Israel en México. En un principio se pensó en un atentado, pero la policía investigó. No fue más que una consecuencia del alcohol debido por tres jóvenes. Aunque hubo disparos de rifles de municiones, no pasó de ser un incidente sin importancia y sin contenido político. No hay motivo para pensar que fuera un atentado contra la Embajada. No hubo ningún daño. En Gran Bretaña, Geoffrey Arce estudia actualmente el árbol genealógico del príncipe Guillermo de Gales. Trata de demostrar que hay una relación histórica directa entre el príncipe Guillermo y el legendario rey Arturo. Geoffrey Arce encabeza un grupo de eruditos quienes estudian viejas crónicas francesas. El resultado de estos estudios los presentará a Sir Ian Mountgrit, quien es director de una organización que desde hace tres siglos se dedica a seguir el rastro de la nobleza británica. Si Geoffrey Arce no está equivocado, el príncipe Guillermo Arturo de Gales resultará ser descendiente directo del rey Arturo. Fidel Velázquez, secretario general de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, dijo hoy que es loable el esfuerzo del gobierno federal para la creación de empleos. También reiteró que debe instituirse la semana de 40 horas y las vacaciones escalonadas porque esto daría más empleos. Fidel Velázquez declaró que si se llega a ocupar el número de trabajadores, como lo propone el programa de emergencia de protección al empleo, se resolverá en dos terceras partes el problema. El líder setemista precisó que con una jornada semanal de trabajo de 40 horas se ampliarían los turnos de trabajo y las empresas trabajarían toda la semana. Además, las vacaciones escalonadas darían un importante porcentaje de empleo porque a los trabajadores que vacacionen se les podría sustituir por otros. Finalmente, Fidel Velázquez expresó que con Azupo ampliará su campo de acción, mejorará la calidad de sus productos y evitará intermediarios. Lo mismo hará Fonacot para abaratar precios, dijo Fidel Velázquez. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias y buenas noches. El sistema mexicano no ha agotado sus posibilidades ni limitado sus perspectivas, dice el secretario de la Contraloría. El índice de criminalidad ha disminuido en la Ciudad de México, según el jefe de la policía. Las leyes no deben paguarse en la soledad de los gabinetes, dice el procurador general. El Infonavit invertirá más de 60 mil millones este año en la construcción de viviendas. Hoy murió en Río de Janeiro el famoso Garrincha, el más grande extremo derecho que ha conocido el mundo del fútbol. Valente Arellano, el novillero triunfador, estará esta noche en el estudio de 24 horas. Televisa presenta su programa. El presidente Miguel de la Madrid afirma que el gobierno tomará decisiones con valor en el problema agrario de México. Nueva fórmula de la Secretaría de Comercio. Amarra precios al salario mínimo. Las exportaciones petroleras de México reflejarán las condiciones reales del mercado petrolero, informa la Secretaría de Energía. Presentaré los retratos hablados de los dos policías que atacaron a la señorita Roberta Moncada hace ya cuatro semanas. Entrevista exclusiva de 24 horas con el señor Julio César Méndez Montenegro, embajador de Guatemala, quien lee parte de un documento de noviembre del 82. Control remoto desde el Centro Histórico de la Ciudad de México esta noche. Y esta noche, Pedro Vargas estará en el estudio de 24 horas. Televisa presenta su programa. 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Dirección de cámaras, Rubén Mancilla Talavera. No voy a poder dormir esta noche. Me quedé con las ganas de saber con quién se casó Gabriela. Hablando de otras cosas... ...de la República, César Ramírez, afirmó este mediodía que la renovación moral es una acción muy importante históricamente y no una mera referencia a la corrupción. Por el momento, Lolita. Gracias, Francisco. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, Lupita. Lolita, es una llamada de Francisco Fortunio desde Texcoco. Está por el número uno. Gracias, Lupita. Fortunio, buenas tardes. Buenas tardes, Lolita. Para informarte que este mediodía fue inaugurada la sexta serie internacional del caballo en Texcoco. Y en Canal 2, amigos, es tiempo de periodismo. De periodismo de fondo en televisión. De eso, seguida para solo público, 60 minutos con Juan Ruiz Filho. Con Lolita Ayala, en ausencia de Jacobo Zabludovsky. Dirección de cámaras, Rubén Mancilla Talavera. Como siempre, me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en 24 Horas. Vamos a comenzar nuestro noticiero de hoy con todo lo que usted quiere saber de deportes y Fernando Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Anoche en el Estadio Azteca de la Ciudad de México se abrió la jornada 32 del fútbol mexicano de la primera división. Y el Necaxa venció a la Autónoma de Guadalajara por tres goles a dos para tomarse un pequeño respiro en la lucha por no descender a la segunda división. El Necaxa se fue arriba en el marcador en el inicio del encuentro con este golazo de Julio Canesa. Un control excelente dentro del área para batir a Prudencio Cortés. Sin embargo, los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara se fueron hacia el frente y por conducto de Rodríguez consiguieron el empate a un gol. Un partido que tuvo cuatro goles en los primeros 16 minutos. Julio Canesa otra vez entra en acción para colocar el marcador Necaxa 2, Autónoma de Guadalajara 1. Sin embargo, los tecolotes no se daban por vencidos y en un claro autogol de Grayet que el árbitro marcó como gol por parte de Barba, el equipo de los tecolotes se puso 2 por 2. En el segundo tiempo, la filtración de Agustín Cosa, el disparo cruzado de José Antonio Alonso, Necaxa 3, Autónoma de Guadalajara 2, en la cancha del Estadio Azteca. Ya está. Monterrey se enfrenta a León. Yo también estoy muy desconcertado y... ¿Por qué no nos dicen? ¿No es justo eso? No. No. Gracias.